Este gesto, que nos ha motivado ahora, que el movimiento de la presencia ha hecho, de alguna forma, que todos los cajones que están consumidos en el gusto de la tradición, todos esos que les gustaban de alguna u otra forma, de alguna u otra forma, de solucionar los malos. Por ejemplo, esta gente ha revivido, y es importantísimo para nosotros, porque 5 millones de personas, 5 millones de cajadores, 5 millones de gente que vea direta o indiretamente de la caja, puede hacer temblar la posición política de este país. Y lo vamos a aprovechar. A nada que esto se modifique, lo vamos a aprovechar. Es así, esta es una realidad, que hay que constatarlo y que le da mucha fuerza. Ha sido un poco como el que, hace unos meses, y la revolución de la caja iba a hacer la autofía. Bueno, pues ya está, es un hecho. Y van a hacer la autofía, han nacido, y vamos a continuar por ello. Sí. No vamos a seguir pidiendo valores y deventes de las personas. Es una tristeza esta, ¿eh? ¿Ya? No se oye nada, ¿no? No se oye, no se oye. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, no. No vamos a seguir pidiendo valores y deventes de las personas en beneficio de unos animales sin peruidad. No, no sería justo, no sería loco. No es un malo. No, 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 no. ¿Habéis visto alguna vez, algún animalista pegando, enconocista, gente antigana, en el campo, cuidando el campo, de la deshumanización, en el caso del mismo de Cabo, con la autorización de la movilización central, aunque las semillas de la central en general están tratando escogiendo el río Montesco, y se mueren, se te echa bonito los peruidad, y lo constante lo digo la administración. ¿Habéis oído alguna, alguna gente de esta, aquí públicamente? Que hay que cuidar, que hay que cuidarnos. No, lo diréis dulce, ¿y sabéis por qué? Porque cobran de la administración subvenciones, como el gobierno le ha denunciado Javi Senel, aquí presente. 12 millones de euros, ¿cómo os voy a asmarar a defender contra quien está en el campo? Claro, voy a terminar, porque estamos aquí con la ruina y con la rodilla. Cuidado. Es importante que estéis unidos, es importantísimo, es importantísimo que arrepéis a vuestro líder, a vuestros presidentes autónicos. Es importantísimo, cuando tenemos una fuerza y se nos vuelve a dar la vida, y nadie va a poder quitar los puestos en la vida. Y ahora, conmigo, sin miedo, con la voz bien alta, gritar, ¡Viva la caza! ¡Viva! ¡Viva los cazadores! ¡Viva! ¡Viva la madre que os parió! ¡Viva!